Aquí está Jordan Manduley, se bajó del avión para montarse en un tren. Ese es el tren que lo lleva al norte. Llegó con Estelí a jugar frente al Boer anoche, aquí en Managua. Pegó tres imparables, tuvo una jugada brillante en la defensa. Encontró a Aníbal Vega en él, solución inmediata en las paradas cortas. Además de ser un bacheador aceptable, corredor bueno, tiene magníficas estadísticas, viene de un gran béisbol como es el cubano y trae, por supuesto, esa calidad que le sobra a los peloteros isleños. Veamos lo que nos dijo anoche. Vamos a hablar con Jordan Manduley. Todo lo que viene de Cuba es bueno, no hay discusión alguna. El béisbol cubano sigue siendo una referencia a nivel mundial. Y si tuvieran más chances, tengan la plena seguridad, como lo he dicho yo, que tuvieran más peloteros que cualquier otro país de Latinoamérica en la Grandes Ligas. Manduley viene de Canadá, estaba en la Liga de Quebec. Aquí está ahora con el equipo del Tren del Norte. Es un pelotero de mucha calidad, más de 1.300 hits en su carrera, 17 series nacionales, no es para cualquiera en el béisbol cubano. Gracias por atendernos a Tumbola Cerca y en la zona. Muchas gracias a estar aquí en Nicaragua. Muy contento de estar por primera vez en la Liga Profesional Nicaragüense. Ya he tenido la oportunidad de estar en otras oportunidades aquí en Nicaragua con el equipo nacional. Ya hemos echado un juego de tope de confrontación. Y nada, muy contento en volver a estar aquí en este país. ¿Estás motivado porque también puedes ir al Clásico? Bueno, hasta el momento creo que estamos en el listado de los 50. La lista preliminar que hay para el Clásico, sí. Siempre todo jugador quiere ir a ese gran evento. Y nada, estamos ahí tratando de mantenernos salvables por si nos llaman estar al Liga. ¿Y sentís que puedes hacer el equipo? Bueno, eso lo decide otra gente. Yo solamente trato a hacer mi trabajo y eso lo decide otra persona. El Tren del Norte espera mucho en vos. ¿Estás consciente de que venías a un equipo que necesita de tu bateo, de tu defensa? Bueno, sí. Sí, en los últimos días he seguido un poco el equipo y bueno, sí. Uno con la experiencia que de los años en el béisbol, esperan que uno pueda ayudar mucho. Nada, yo vengo con todo el deseo del mundo de tratar de ayudarlo lo mismo en la parte defensiva que en la parte ofensiva. Y con los años y la experiencia que ha adquirido jugando en diferentes ligas y en Cuba, en lo que pueda ayudar, ahí vamos a estar para echar el equipo del Tren del Norte a Ciudad. ¿La Liga Canadiense que estaré? Sí, una liga muy fuerte. Antes era una liga independiente de solamente seis equipos, tres equipos de Canadá y tres de Estados Unidos, pero hace dos años se unió a la Liga Frontier, que son ahora trece equipos de Estados Unidos, tres equipos de Canadá y tiene un gran nivel, muchos píceres con mucha velocidad. ¿Ha hablado con el manager, con Bea, sobre verte en qué orden de bateo, qué posición? O sea, la posición del short estamos claros, pero te bateas arriba, en medio, atrás. ¿Cómo has hablado con él? No, a mí no me preocupa mucho eso, porque yo solamente me enfoco en hacer el trabajo en el turno que me pongan, porque eso es un line-up que se hace para la primera vuelta, después, en cada turno que tú vengas, tienes que tratar de hacer el trabajo en la situación de juego que te toque. Y nunca me he preocupado mucho por el turno del bajo, simplemente tratar de hacer el trabajo en el turno que me toque, hacer lo más posible. Más de 1.300 hits en la Liga Cubana, más de 200 dobles, bateador de 65 honrones, no son honroneros, pero se ve que es un chocador de bola y que la velocidad te permite alcanzar la segunda base. Sí, mi carrera deportiva no me ha caracterizado por mucho poder al bate, pero bueno, sí, he sido un bateador de contacto y nada, sí, trato de poner la bola en juego y tratar de envasarme muchas veces y es lo que siempre he tratado, no tener un gran poder, sí, cada vez que puedo adelantar una base más, tratar de ganar una base más. Los que no te conocen y vos vas a jugar, ¿qué le decías al público, los nicaragüenses, los estelianos, los de Managua, donde vayas a jugar, ¿qué esperan de Jordan? No, nada, que sigan a Jordan Manduley aquí en la Liga Nicaragüense y nada, que cada vez que se ponga el uniforme y salga el terreno, va a tratar de jugar 100%. Manduley en la zona y tumbó la cerca.